El Ministro de Economía emitió actos administrativos que nos quitan dinero a las provincias del interior para darle a Ciudad de Buenos Aires. Bueno, imagínese... ¿Cómo lo toman eso? ¿Cómo lo califican? ¿Cómo lo vamos a tomar? Imagínese, vamos a tener que empezar también a pensar algunas cuestiones judiciales en las cuales no tenemos mucha fe, lamentablemente. Lo que hemos vivido ya en las provincias es una continuidad con esto, pero fundamentalmente la decisión política del Gobierno Nacional de pegar otro golpe más al federalismo... ¿Cuáles medidas y qué impacto tiene? 47.000 millones de pesos, por lo menos las resoluciones firmadas ayer. No conocemos otra, pero a la luz del día nos han sacado recursos de las provincias, de 23 provincias de la Argentina para darle a Ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué instrumento? Un acto administrativo. Son hermanos, no se olvide que logró el presidente Milley una ley que le permite ciertas facultades delegadas y aún con facultades no delegadas se está emitiendo permanentemente DNU, que viene socavando ya un problema que tenemos las provincias, porque además que hacemos un esfuerzo, y hablo por milla, ¿no? Buscar con mucha responsabilidad siempre el diálogo, el consenso, fortalecer la institucionalidad, tratar de hacer un esfuerzo responsable para contribuir con la caída de la recaudación que estamos teniendo por todos los motivos que conocemos, por caída de la actividad económica, por quitas de recursos para obras públicas, salud, educación, todos los fondos que el gobierno nacional se jacta de habernos ido quitando a la provincia, y además esto de que ayer, bueno, anoche ha sido publicado, imagínese, nosotros estamos, parece que es todo en vano, o sea, todo lo que hacemos sirve para sentirnos nada más que agredidos en algo fundamental que es la piedra basal de la construcción de nuestro país, que es el federalismo, y la destrucción de las economías y los hombres del interior, los ciudadanos argentinos del interior que nos sentimos totalmente atacados por una discriminación, o sea, va a seguir pagando el boleto más barato el porteño, va a seguir pagando todo más barato, va a tener recursos, el lugar más rico, mire, Santiago del Estero en los últimos dos años aportó con balanza comercial positiva en dólares, la última exportación del año pasado fue de más de 1.500 millones de dólares, Cava exportó 120 millones de dólares y consumió 7.000 millones de dólares, nosotros exportamos 1.500 y consumimos 700 y pico millones, es decir, aportamos más dólares al país de los que gastamos, y además nos quitan fondos, además atacan el sentido más importante del federalismo, porque federalismo sin recursos no es federalismo. ¡Gracias!